Hola, soy el Dr. Cristóbal Carvajal y hoy día les voy a presentar cómo establecer comunicación con personas fuera de RedCap. Esto quiere decir que vamos a hablar de comunicación externa de RedCap, desde la aplicación RedCap hacia afuera. ¿Y de qué no hablaremos hoy? De la comunicación por API. Esto quiere decir que no es comunicación directa con personas, si bien se programa y todo, en definitiva no es lo que vamos a hablar hoy día porque no vamos a dedicar a hablar de la comunicación con personas. Y tampoco vamos a hablar de la comunicación dentro de RedCap. Esto quiere decir a través del messenger interno que tiene la aplicación RedCap, en la cual puede haber mensajería directa entre los usuarios. Eso tampoco va a ser alcance de esta presentación. La agenda del día de hoy comenzará con por qué debemos comunicarnos de manera externa a RedCap. Después pasaremos a ver algunos conceptos relevantes o importantes para esta presentación. Luego revisaremos qué podemos comunicar, cuándo podemos comunicarlo y cómo podemos comunicarlo, será con varios ejemplos para cerrar esta presentación. Partimos entonces con por qué debemos comunicar de manera externa a RedCap. Y para entender el por qué quise presentar aquí Isla de Pascua, parte del territorio nacional chileno, una isla que es la más lejana de todos los restos de los continentes en el mundo y se ubica en el Pacífico Sur. Esta isla claramente es solitaria y la mayoría de las implementaciones de RedCap no debieran ser solitarias. Van a depender en gran medida de la interacción con estos participantes, sujetos u otros involucrados que van a necesitar realmente ser parte de nuestros procesos. RedCap se dedica principalmente a capturar datos, por lo tanto, si hay gente que participa en una encuesta, necesitamos poder comunicarnos con ellos. Por lo tanto, la comunicación externa de este software es fundamental para el éxito de la mayoría de los proyectos que se ocupan dentro de RedCap. Entendiendo entonces que la comunicación es algo que es muy importante dentro de RedCap, pasaremos a revisar algunos conceptos relevantes para esta presentación. Lo primero es el modelo que para ustedes probablemente la mayoría les parece muy natural, que es el modelo de comunicación de Jacobson, en el cual se define que existe un emisor que a través de un canal envía un mensaje que tiene una codificación en específico, y esto obviamente llega a un receptor. Además, todo esto ocurre en un contexto determinado. No vamos a ahondar en el modelo de comunicación en específico, pero sí les quiero mencionar que para esta presentación nos centraremos principalmente en lo que son el emisor, el receptor y el mensaje que se envía a través de algún canal en específico. Otro concepto importante es la direccionalidad de la comunicación. A la izquierda de la pantalla tienen RedCap, a la derecha de la pantalla estaríamos pensando en estas personas externas, usuarios externos. La comunicación puede ser unidireccional, eso quiere decir en un solo sentido. Como muestra la flecha de izquierda a derecha, se representa que en definitiva RedCap envía información a esta persona que está fuera del sistema. La opción también existe a la inversa, en la cual esta persona hace envío de información o comunicación hacia RedCap. Y también, obviamente, existen algunos contextos en la cual la comunicación va a ser bidireccional. Para entender, además de la direccionalidad de la comunicación, el tema de los datos, debemos entender y conocer el ciclo de vida de los datos que tendrá RedCap. Esto no es distinto a los otros sistemas, por lo tanto, como en todos los sistemas, el ciclo de vida de los datos en RedCap iniciará con la creación del dato dentro de RedCap. Luego pasará a una etapa de procesamiento, si es que hubiere. Finalmente se almacena dentro de RedCap y este dato después puede ser utilizado como no. Después tenemos el archivo y finalmente la eliminación. Muchas de estas cosas están representadas en funcionalidades de RedCap en diferentes partes de la herramienta. Y probablemente a los que ocupan RedCap les será natural entender que, por ejemplo, para el procesamiento podemos tener los campos calculados o el campo de fecha o de texto calculado. El almacenamiento, las RedCap Data Tables. Y así seguimos con algunos otros ejemplos en relación a la eliminación o el archivo de los proyectos. Y cuando hablamos de captura de datos en RedCap, vamos a hablar obviamente de la creación de los datos dentro de RedCap. Y en este caso, el emisor va a ser la persona que está externa de RedCap. En este escenario en específico, en el cual el data entry ocurre en base a una persona externa, el que va a ser el receptor sería RedCap. Esta comunicación es la principal que ocurre en relación a que el emisor hace un envío de información desde la manera externa hacia RedCap, porque obviamente RedCap ocupa aquí el rol del receptor. Recibe datos para crearlos dentro de RedCap y finalmente almacenarlos. Esto entonces, en definitiva, es el modelo de comunicación en relación a la captura de datos en RedCap. El modelo de comunicación en base a datos que ya están almacenados en RedCap, por lo tanto, que ya caen en la etapa 4 del ciclo de vida, que sería la de uso, sería principalmente que RedCap, con un dato que contiene, va a ser un emisor de información. La comunicación va a ocurrir desde RedCap entonces hacia este receptor, que sería esta persona externa a RedCap. Como RedCap ya tiene los datos y sabe qué es lo que va a hacer ahí, va a comunicar esta información entonces hasta este receptor. Pero no toda la comunicación va a depender, en definitiva, en relación a datos capturados. Esto quiere decir que muchas veces podríamos parametrizar o hacer envíos de comunicaciones que tengan que ver con alguna fecha en específico, o también con alguna alerta o algún aviso que no necesariamente va a tener que ver con los datos que han sido capturados en algún proyecto en específico. Por lo tanto, la comunicación podría ocurrir también, no necesariamente en relación al ciclo de vida que acabamos de ver de los datos. Y ahora veremos un poco de qué cosas podríamos comunicar. Y bueno, lo que podemos comunicar en RedCap, como ya vimos, es cualquier cosa que esté guardada en RedCap. Cualquier dato almacenado lo podríamos comunicar de alguna manera o lo podríamos usar en una comunicación. Pero también, obviamente, podemos enviar mensajes y cosas que no están relacionadas con estos datos almacenados en RedCap, sino que son correos electrónicos, comunicaciones, textos, lo que queramos que nosotros podríamos definir para poder comunicar de esta manera. Obviamente, cuando uno mezcla todas estas posibilidades en relación a los casos de uso, los escenarios de comunicación son casi infinitos. Pero las cosas que podríamos comunicar son súper claras en base a lo que RedCap dispone y lo que podríamos armar dentro de las capacidades que RedCap nos ofrece de comunicación. Lo vamos a ver un poquito más adelante en el cómo comunicar, que ahí vamos a ver qué cosas podríamos ir agregando en definitiva en cada escenario. Bueno, la comunicación en general va a depender de un trigger o un desencadenante. Esto, como ustedes ven en la animación, es el gatillo que en definitiva genera el disparo de la comunicación. Esta comunicación muchas veces se puede representar a través de una lógica o a través de un guardado en específico de algún formulario. Todos esos son triggers o gatillos que definen que una comunicación ocurra. Pero esta comunicación, que puede ser a través de una lógica o automática, veremos más adelante también que en algunos escenarios podría ser manual, dependiente de un usuario. Pero en definitiva, siempre debe ocurrir algo que gatille el envío de esta comunicación, ya sea el humano que la gatille o algo automatizado a través, por ejemplo, de una lógica. Y cuando pensamos en cómo poder comunicar, lo principal es el canal de comunicación. En ese sentido, las instalaciones de RedCap deberían tener una implementación de un servidor de correo. Por lo tanto, el correo electrónico es lo principal en la forma de comunicación que RedCap ha tenido durante muchos años. Pero también existen las capacidades de poder comunicar a través de mensajería. Vamos a ver un poquito más en detalle los tipos de mensajería que se podrían utilizar. Y también existe la posibilidad de hacerlo a través de vía telefónica. Vamos a ver también cómo poder llegar a estas personas externas a RedCap para poder comunicarnos con ellos de manera efectiva. El primer ejemplo es el correo electrónico a los usuarios de RedCap. Ustedes dirán, pero son usuarios, están dentro de RedCap. Pero obviamente, la forma de comunicación que tendremos con ellos, en este caso, será a través de un uso externo. En definitiva, le vamos a enviar un correo a su correo personal o su casilla de correo que, en definitiva, está asociado a su usuario. Y, por lo tanto, no es una comunicación que ocurre a través de RedCap exclusivamente. Por lo tanto, podríamos considerarlo como una comunicación a una persona fuera de RedCap. Esto se hace a través del Control Center y, en el email a usuarios, uno puede definir un correo electrónico que, en definitiva, se puede enviar a muchas personas. Esto es un muy buen escenario para poder, por ejemplo, avisar de mantenciones de la distancia RedCap o poder avisar, por ejemplo, de algún problema, algún problema específico o lo que queramos hacer. En definitiva, aquí se pueden seleccionar los usuarios y se les puede enviar un correo para que todos ellos reciban esta misma comunicación. Y todos los que han trabajado con encuestas van a encontrar muy conocido, probablemente, el módulo de las ASI, las Invitaciones Automatizadas a Encuestas. Este botón, en definitiva, levanta un modal que nos permite hacer una configuración de correo electrónico en que podemos definir cuál es el subject, o sea, el asunto del correo, el contenido del correo que puede contener solamente texto. No hay la capacidad de poder generar adjuntos, le podemos poner alguna lógica y, obviamente, tiene, además, la capacidad de poder hacer repeticiones y definir cuándo se envía. Esto es muy útil, sobre todo, como hemos visto, para tener una comunicación bidireccional. Vamos, en definitiva, a hacer un envío de un correo electrónico y esperamos que la persona, cuando abre ese correo electrónico, finalmente llene una encuesta y eso haga un envío de información hacia RedCap. Obviamente, no estamos usando un canal único, pero el concepto que hay detrás de esta comunicación es bidireccional. Estamos enviando una encuesta, en definitiva, a través de un correo para que ésta sea respondida. Por lo tanto, esto es la forma de comunicación a través de Invitaciones Automatizadas de Encuestas, pero está limitada solamente a las Invitaciones de Encuestas. Por lo tanto, lo que vamos a ver a continuación nos abre una puerta a nuevas oportunidades. ¿Qué es la alerta y notificaciones? Alertas y notificaciones. Algo que los que han usado RedCap durante muchos años saben perfectamente que al principio no estaba. Era muy innecesario, pero los que podíamos, hacíamos una descarga desde la comunidad de un plugin y con eso instalábamos en las máquinas de RedCap la posibilidad de poder hacer este envío de notificaciones o alertas. Esto hoy día es parte de RedCap y a nivel del proyecto nos permite, haciendo clic en alertas y notificaciones, encontrarnos con una sección que nos ofrece generar alertas, pero también ofrece la oportunidad de tener la trazabilidad y hacer la evaluación del envío de las alertas que ya han ocurrido. Esto nos permite, en definitiva, cuando generamos una nueva alerta, parametrizar a quién se va a enviar, cuándo se va a enviar, cómo se va a enviar, etc. Es muy parecido a las ASI, pero tiene algunas mejoras. Por ejemplo, podemos enviar múltiples alertas para el mismo registro. Podemos hacerlo en instancias repetitivas. La verdad que podemos hacer muchas cosas que la otra solamente está amarrada a las ASI, perdón, específicamente a lo que son las encuestas. Esto es totalmente independiente de las encuestas, tiene el trigger que se pueden definir por sí solos y además permite también agregar adjuntos. Muy importante recordar que igual aquí podemos agregar las Smart Variables y con eso poder agregar algunos links para encuestas. Entonces, desde aquí también podemos emular gran parte de las cosas que hacen las ASI también. Son complementarios, pero esto agrega obviamente la posibilidad de generar envíos de correos electrónicos que sean independientes de una encuesta. Alerta de notificaciones, una gran mejora que hoy día está disponible dentro de Red CapBase para que todos podamos utilizarla. Y todo lo que vimos, para todos suena natural poder hacerlo con correo electrónico. Pero Red CapBase también dispone de algunas integraciones que están disponibles en Red CapBase de manera muy, muy simple. A la derecha vamos a tener en rojo si están disponibles para las ASI o a las alertas de notificaciones. Y a la izquierda, qué cosas pueden hacer estas integraciones. Envío de mensajes SMS, hacer llamadas telefónicas o también configurar los servicios de email. Vamos a ver cada uno de estos y vamos a explicarlo un poquitito. El primero y el más antiguo es Tuilio. Tuilio es una empresa que en definitiva ofrece la oportunidad de hacer envíos de mensajes SMS. También hacer llamadas telefónicas con la cual se puede generar incluso la contestación de encuestas. Y esto está disponible tanto para las ASI con las encuestas como para la sección de alertas y notificaciones. En relación a Mocio, que es una integración que se realizó hace poco, esta permite en definitiva hacer envío de SMS y estaría disponible para las ASI y para las alertas y notificaciones también. La última integración de este estilo es la de SendGrid, la cual nos ofrece poder perfilar y poder tener templates de mucho mejor calidad visual y estandarizado respecto de lo que sean los correos electrónicos. Esto no está para las ASI, solo está para las alertas y notificaciones y permite además tener conectado SendGrid a tu instancia de RedCap, lo cual ofrece muchas oportunidades como por ejemplo saber la cantidad de correos que fueron abiertos y algunas de otras cosas que SendGrid ofrece por sí sola. Todas estas cosas son específicamente de cada uno de estos proveedores y son soluciones de pago que trabajan de manera independiente. Son importantes mencionarlos totalmente porque ofrecen una oportunidad por ejemplo de hacer envío de SMS, lo cual RedCap no tiene la capacidad de hacerlo por sí solo. Y lo que sí, como mencioné, son de pago. Una integración que es muy interesante y la desarrollé el año pasado es la integración con WhatsApp. Esto no está disponible dentro de RedCap base, pero a través de una parametrización de un hipervínculo, eso quiere decir un link que se construye dentro de RedCap, teniendo el teléfono al cual queremos enviar el mensaje, podemos hacer a través de cuatro clics el envío de un mensaje de WhatsApp a una persona en específico. Esto es muy útil porque nos permite, por ejemplo, generar comunicaciones sin tener que tener que guardar el teléfono de la persona en el teléfono o en la cuenta de WhatsApp donde vamos a hablar y hacer un trabajo que es bastante complejo y muy tedioso para poder recién enviar un mensaje. Esto en definitiva lo que ofrece es, si tú tienes el teléfono en la persona, a través de cuatro clics poder llegar a enviar un mensaje a esa persona. Se pueden agregar también las Smart Variables y esto nos permite en definitiva generar, por ejemplo, el envío de un link a encuesta. Una oportunidad bastante importante si pensamos que muchas personas, por ejemplo, no tienen o no ocupan correo electrónico. Nosotros, por ejemplo, no podemos usar Twilio por los costos y esto ha sido una gran oportunidad. Depende, obviamente, de un clic humano que se podría robotizar también, pero en definitiva es una integración que ofrece una oportunidad, sobre todo en regiones como Latinoamérica, en la cual se ocupa mucho WhatsApp, de poder llegar de una manera distinta a estos usuarios o personas externas a RedCap. Y la última forma de comunicación que vamos a presentar hoy día es la de discado telefónico. Esto, por ejemplo, es a través de un link que se construye dentro de RedCap, en el cual sabemos a quién queremos llamar o tenemos el teléfono de esa persona. Y a través de este link podemos, al hacer clic, hacer que el teléfono, si lo estamos levantando desde RedCap en un teléfono, el teléfono salga y llame a esa persona desde la línea telefónica que tiene ese teléfono. Pero, obviamente, no muchas veces estamos usando RedCap en un teléfono y tenemos que, por ejemplo, hacer llamados desde un computador. Y eso lo logramos y nos funcionó muy bien utilizando Skype. De manera que, a través de también este hipervínculo, fuimos capaces de conectar Skype a RedCap y con esto emular una central telefónica. Logramos llamar a más de mil personas, poder hacer todo el seguimiento y las encuestas telefónicas que se tenían que hacer. Y poder trabajar con estas personas fue muy fácil, porque, en definitiva, teníamos la posibilidad de, a través de un par de clics, levantar Skype y llamar directamente al teléfono de la persona. Hay varias configuraciones que hacer, pero se puede lograr. Esto, obviamente, es de pago, pero esto se puede hacer y llegas muy bien a los teléfonos de las personas desde un computador con un headset y emula muy bien lo que sería una central telefónica. Así que aquí hay otra oportunidad para llegar a estos usuarios externos de RedCap. Bueno, con esto doy término a la presentación y quería mostrarles muchas formas que uno tiene de llegar a estos usuarios y por qué es importante estas personas externas a RedCap llegar a ellas, porque muchos van a ser sujetos que tienen que entregarnos información de vuelta. Esta comunicación no siempre va a ser unidireccional, muchas veces va a ser bidireccional. O esta comunicación unidireccional nos permite, por ejemplo, dar alertas, avisar cosas. Va a depender tanto de cada caso de uso que la verdad que no podríamos ejemplificarlo en muchas escaleras de día porque serían infinitas las posibilidades. Aquí la idea era presentar las herramientas que ustedes tendrían, las capacidades que podríamos tener en RedCap, tanto base como con otros proveedores, como con integraciones que ustedes pueden hacer también, de cierta manera con los links a través de WhatsApp o con Skype, por ejemplo. Y también una invitación. Podrían hacerlo quizás con Telegram, con Slack, con otros sistemas de mensajería que yo la verdad todavía no he tenido la necesidad de usar. Pero probablemente hay casos de uso en que sí serviría y en definitiva ustedes podrían también presentarlo en algún momento como una oportunidad de mejora a todo lo que ya hemos presentado. La idea era mostrarles oportunidades de comunicación y ojalá esto les sirva para poder darse cuenta que lo más importante es poder llegar a la persona. No importa el cómo, lo que sí tenemos que tener, que en el escenario en que lo usemos, este cómo tiene que tener el mejor rendimiento posible. O sea, ojalá poder llegar en la mayor cantidad de veces a lograr los contactos de manera efectiva. Muchas gracias y que tengan un buen día.